Ahora entramos al mundo de los deportes. Muy buenas noches. Bueno, la pregunta del día y especialmente ya que eres un súper fanático del fútbol, ¿será el año de Barcelona y el Real Madrid? Bueno, realmente estoy viendo que los oponentes, el Juventus y el Bayern Múnich, están volando. O sea que posiblemente hay sorpresas y puede ser una final italiana-alemana. Ah, sería fabuloso. Las imágenes del día de hoy son fabulosas. La UEFA Champions League nos presentó una semifinal con tres anotaciones, tres goles en el partido de ida entre el Real Madrid y el Juventus. La escuadra de Carlo Ancelotti cayó 2-1, víctima de varios errores, y regaló el triunfo con un penal de Dani Carvajal. Goles de Álvaro Morata abrió el marcador en el minuto 8. Cristiano Ronaldo le contestó en el minuto 27, igualando el duelo. Además, rompió el empate que tenía con Lionel Messi para proclamarse el máximo goleador histórico de la competencia europea con 76 goles. En el minuto 57, el decisivo, un error infantil de Carvajal. Y el apache, el argentino, Carlos Tevez, cobró penal. Lionel Messi tendrá una oportunidad de superar a Cristiano Ronaldo el día de mañana. Cuando Barcelona recibe en el Camp Nou, Álvaro Múnich y su ex entrenador Pep Guardiola buscan recuperar el puesto de honor en el que logró mantenerse durante seis meses. ¿Y cómo están las cosas en el fútbol de México? ¿A falta de un partido para que termine la fase regular? Bueno, Veracruz, Tigres y Atlas son los únicos clasificados hasta el momento con 28 unidades. Los siguen Chivas, América Cruz Azul con 26. Y estos son los tres equipos que dependen de sí mismos en la última jornada. Más abajo están Tijuana y Santos, también con muchas opciones para avanzar a la liguilla. Mientras que Toluca, Querétaro y Monterrey con 23 tienen un poco más difícil la clasificación, pero no demasiado complicada. En total son 10 equipos los que pelearán por los últimos cinco cupos a las finales. Vamos al boxeo. Mientras dos fanáticos del deporte han presentado una demanda colectiva buscando más de 5 millones de dólares de Nari Patea. Sus representantes y también los promotores por ocultar de manera fraudulenta su lesión antes de su pelea contra Floyd Mayweather. La demanda alega que Patea y su gente admitieron que sabían de su lesión en el hombro después de la pelea, pero no le dieron a conocer la Comisión Atlética de Nevada como exige la ley. También lo mantuvieron en secreto de los aficionados que compraron entradas para la pelea, compraron la pelea en televisión y apostaron en la pelea. Así que continúa la novela, vamos a decir, para nuestro amigo. Lo bueno del día de hoy es que Floyd Mayweather acaba de declarar, dice que le voy a dar la revancha a Patea en un año después de su operación y rehabilitación. Sigue siendo, haciendo noticias. Así es. La novela. La novela. Muy bien. Nos vamos a una última pausa.